Esta canción, el que se la sepa, tiene más que permiso para cantarla. Ahí buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad, el viejo Miguel del Pueblo se fue muy decepcionado. Ahí buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad, el viejo Miguel del Pueblo se fue muy decepcionado. Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad tiene su destino y tiene su mal para el provinciano. Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad tiene su destino y tiene su mal para el provinciano. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que dejó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo, perenne de una amistad, que quedó en la tierra querida de sus paisanos. Gracias.